Muy buenas chiringolios, muy buenas chiringolias, bienvenidos al espacio de David y hoy traemos un nuevo video ya que os está gustando tanto los videos de los top Axies, de los top equipos Axies para esta Season 20 gente, se viene nuevo contenido vale, de los mejores equipos top de Axie Infinity, así que si quieres saber cual es el mejor equipo top de Axie Infinity para esta temporada, quédate hasta el final de este video gente, lo primero que te voy a comentar es que voy a regalar 1000 SLPs a uno de vosotros vale gente, que tiene que hacer pues super sencillo, lo único que tienes que hacer es en este caso suscribirte al canal, dejar un like vale, y un comentario positivo, simplemente haciendo o cumpliendo estos 3 requisitos vas a conseguir 1000 SLPs vale gente, además de todo esto gente, cada vez hay más gente que estamos ayudando vale, a subir de copas, hay mucha gente que estaba empezando en Axie Infinity y ya está en más de 2000 copas, gracias a las asesorías de Axie Infinity Low Cost, del espacio de David Low Cost, aquí lo tenéis, aquí abajo tenéis todas las asesorías de Axie Infinity vale, y para eso que tenéis que hacer, pues simplemente ir a mi Discord vale, al Discord os lo dejaré en la descripción de este video, entráis y en sala de Axie vale, donde veis sala de Axie o mejor dicho os lo voy a enseñar y así lo vais a ver vale gente, vais a ir al Discord vale, que es este de aquí, entráis en mi Discord que lo tenéis aquí abajo y donde pone sala de Axie ok, entráis ahí y ponéis necesito una asesoría, y simplemente haciendo esto mis coach o yo mismo os cogeremos y os daremos las asesorías vale, aquí abajo tenéis los precios en SLP y demás, y todo lo que consigamos de SLP vamos a en este caso a meterlo para entregaros más becas a vosotros así que es todo un círculo muy bueno vale, gente os quiero comentar vale, por ejemplo gente que ha cogido esas asesorías Nicolás Vendele, hoy tuve clases de mentoría fue excelente, yo empecé hace unos días en el mundo de Axie y en una hora de mentoría me resolvió todas las dudas vale, tenéis a Bishu, otra persona quería agradecer por mi la clase de asesoría que me dio ayer, todos sus consejos fueron efectivos 29 partidas ganadas, bueno una verdadera locura vale gente, cada vez hay mucha más gente entrando en las asesorías y la verdad que salen todos contentos, todos mejoran muchísimo y la verdad que eso va muy pero que muy bien vale gente aquí os dejo las asesorías vale, por si queréis más información, tenéis mi Discord aquí abajo y si queréis entrar ya sabéis, ir a la sala de Axie y poner necesito una asesoría, si por ejemplo no podéis subir de copas o queréis compraros un equipo nuevo o lo que sea vale, ahora sí gente, os quiero comentar antes de enseñaros el mejor equipo de Axie Infinity top en este top mundial vale, lo que os voy a decir es que gracias a nuestros amigos de Instant Gaming nos están dando la oportunidad de adquirir cualquier videojuego que queramos comprar a un 80% hasta un 80% de descuento ok, os dejo el enlace también aquí abajo veréis que pone super descuento vale, hacéis clic en ese enlace, os dirigirá a esta página tenéis Day and Like que va a salir dentro de nada, impresionante este juego Day and Like 2, yo lo voy a jugar en este canal si os gusta este juego suscribiros, vale tenéis God of War, tenéis Rome, tenéis Forza bueno, fútbol, todos los videojuegos que queráis hasta un 80% de descuento si tenéis pensado comprar algún videojuego no lo dudéis nunca, venir al enlace de este video y os ahorráis un dineral, vale dicho esto, ahora sí gente vamos a ir a lo que vamos vale gente, vamos a enseñaros el top, el equipo top de los tops increíble, vale, así que vamos a Marketplace y vamos a enseñaros el primer Axie, vale gente, cuál va a ser el primer Axie pues bien, os lo voy a enseñar para que veáis gente, va a ser un Axie la verdad que tiene que ser así si queréis superar a más allá de 1800 copas, a ya estar entre el top 20, top 30 mundial de Axie Infinity, vale, ¿qué tengo que hacer? pues bueno, vamos a ello, yo os enseño la primera que vamos a coger va a ser un tanque evidentemente, Pumping va a ser Serious vale, normalmente están Pumping y Serious están casi siempre vale, estas cartas en top mundiales Leaf Book, vale, es así, vamos a poner Leaf Book, aquí la tenéis y obviamente Catile, vale, esta carta es esencial para copas muy pero que muy altas, vale gente este va a ser el primer Axie, vale aquí lo estáis viendo y evidentemente si lo queréis más potente pues tiene que tener un poquito más de vida contra más vida tenga, mucho mejor, si tiene 59 y 32 de velocidad pues sería un Axie perfecto, vale pero en este caso, bueno, vamos a darle a planta aquí para evitar no coger otra especie pero ya estáis viendo, por ejemplo si queréis ahorraros un dinerito pues lo tenéis de 56 de vida que tampoco está tan mal, vale podéis subir copas igual pero si queréis lo mejor de lo mejor ya tendríamos que ir a 59 de vida 32 de velocidad, que lo sepáis en mi caso, por ejemplo voy a coger una media, vale en este caso de 57 por ejemplo, vale, 57 de vida ok, este sería el primer Axie, vale Pumping, os voy a explicar para que veáis ¿qué te hace Pumping? pues muy sencillo, vale vamos a poner aquí, traducir para que lo veáis roba una carta si el escudo de este Axie no se rompió en esta ronda, vale si no rompe los 110 que te pones de Pumping pues evidentemente pum, te roba una carta, vale y además tiene 110 de escudo una verdadera locura Serious, ya lo sabéis, gente ¿qué te hace Serious? lo que te hace es en este caso roba una energía a tu oponiente cuando se combina con otra carta cuando la tiras con otra carta Lifook, pues lo que te hace es gana una energía cuando se combina con otra carta también es decir, generador de energía y en este caso Catail, vale lo que te hace es roba una carta si te golpea una carta de bestia bicho mech y ¿qué tenemos en copas muy altas? pues bestias, bech, mech y bichos vale por lo cual esta carta es esencial en tanques vale os lo digo desde ya hay mucha gente David, ¿qué me puedo poner en el tanque en la copa alta si quiero llegar a más de 2000 copas y demás? bueno si queréis llegar a más de 2000 copas este Axie es un Axie de mucho más de 2500 o 1800 copas vale que está en el top 15-20 vale para que sepáis pues bien gente vamos ahora con el segundo Axie vale vamos con el segundo Axie vale para que veáis cuál va a ser el segundo Axie pues bueno muy sencillo el segundo Axie es para mí uno de los mejores Axies ya os lo digo desde ya vale pero os lo voy a enseñar para que veáis vale vamos a ir con él le vamos a meter aquí le vamos a meter a reiniciar vamos a poner traducir en inglés y ahora sí vamos con las cartas Hero vale ya más o menos los que sabéis ya sabéis que Axie puede ser me gustaría que me lo dejaras aquí abajo en comentarios a ver si sabes cuál es Nude evidentemente vale vamos a meterle el Nude también vamos a meterle Arco ok y le vamos a meter el Nude también vale Nude vale para que para que tenga más daño vale para mí este Axie está rotísimo vale podríamos cambiar en este caso si no queréis Arco podéis poner Dual Blade pero si queréis subir a copas muy altas tenemos que ganar velocidad y con esto lo que hace lo que hace es Arco vale ahora os iré explicando vale vamos a coger por ejemplo aquí tenéis de 51 de velocidad pero este en este caso no aquí me ha faltado una carta tenemos Hero Nude Cracker Nude Clark y me falta Arco vale que no estaba puesto vamos a meterle Arco Arco aquí está vale perfecto ahora sí gente ya tenemos los Axies vale y evidentemente vamos a ver en este caso que sea Mesh vale así que vamos a ponerle Mesh así quitamos lo otro y ya estamos viendo que a partir de 73 dólares no está nada mal vale estamos hablando de estar en el top top 20 vale top 15 top 20 entonces para que sea perfecto lo que tiene que tener es más velocidad vale 47 velocidad sería perfecto en este caso tiene 43 vamos a ver este a 46 por 79 dólares la verdad que está muy bien vamos a coger este vale y vamos más hacia adelante vamos a ver en este caso que tiene Hero que tiene Nude Cracker que tiene Arco vale y que tiene en este caso Nude Cracker habrá mucha gente que ya sepa pero evidentemente tenéis que saber que no todo el mundo sabe que significa cada carta vale entonces vamos a explicar un poquito que significa cada carta vamos a ello y la primera Hero vale que es Hero carta de coste 0 que nos hace esta carta pues roba una carta cuando atacas a un objetivo acuático pájaro o amanecer es decir como en copas altas tenemos muchos acuáticos tenemos muchos pájaros vale pues lo que nos hace en este caso es robar una carta constantemente vale Hero es buenísima además de eso te hace 55 de daño con coste 0 no está absolutamente nada mal luego tenéis en este caso doble Nude Cracker que te hace doble Nude Cracker pues te hace mucho más daño si combinas las dos cartas a la vez te inflige un 120 daño cuando combina con otra carta Nude Cracker vale y Arco que nos está haciendo Arco pues Arco lo que te hace es ganar velocidad aplica velocidad a este Axie durante dos rondas además tiene 100 de daño 45 de escudo absolutamente nada mal estamos hablando 60 más 45 más de ciento y pico de escudo con este Axie y un daño rotísimo contra tanques etcétera etcétera un Axie en el cual se enfrenta a cualquier Axie vale gente así que ya os digo este sería el Axie también y ahora vamos con el tercer Axie ok y vamos allá y así vais a ver a ver si alguno adivina cuál es el Axie que se viene ahora dejadmelo saber aquí abajo en comentarios gente y por cierto os quiero comentar que vamos a regalar miles LP a uno de los que está viendo este vídeo que tenéis que hacer muy sencillo lo único que tenéis que hacer es reventar el botón de like dejar un comentario positivo y obviamente estaros suscritos recuerdo que si no le dais a la campanita no vais a saber cuál es el próximo equipo top mundial de la Season así que ya sabéis gente darle a la campanita ahora mismo todos de YouTube y en el siguiente vídeo estaréis informados vale YouTube os notificará y os dirá ya sabéis cuál es el próximo equipo no aquí tenéis el vídeo vale vamos al tercer Axie vale gente que la verdad que este Axie está súper pero que súper roto para mí es uno de los Axies también más rotos de Axie Infinity y vamos a ello vale la primera carta va a ser Blue Moon vale una carta que os explicaré que está muy rota vale la segunda Risky Fish aquí la tenemos la tercera Oranda vale vamos a poner Oranda y la cuarta ahora vais a ver ahora la vais a ver un segundito ahí la vais a ver aquí está vale y Dream ¿qué hacemos con este Axie? pues bueno bien os aseguro que este Axie la verdad que es un Axie muy pero que muy roto uno de los Axies más rotos que hay a un precio brutal ahora mismo vale gente brutal entonces vamos a ir por ejemplo ahí vamos a ver primero vale vamos a coger el primero que tiene por ejemplo 55 velocidad podría ser un poquito mejor pero bueno voy a enseñar un poquito lo que hace este Axie y es que este Axie lo que te hace con la carta de Blue Moon es roba una carta si el objetivo está en las stand vale 120 de daño cuidadín 30 de defensa en este caso Risky Fish lo que hace es 105 de daño 25 de defensa y aplica ataque es decir si tiramos primero esta carta y luego tiramos Blue Moon va a hacer mucho más daño Blue Moon para que me entiendas vale gente Oranda también 120 de daño y Camarón que es el backdoor de los pájaros que significa el backdoor que si yo tiro esta carta primero y luego le tiro todo eso 4 más prioriza el objetivo más lejano es decir el que tengas más hacia atrás que normalmente suelen ser los pájaros o el Axie que guardas en el final en backlaner que se le dice para atacar de último con lo cual si te cargas al último desincronizas toda la partida y puedes ganar vale gente con lo cual este Axie es un Axie rotísimo además de eso tiene 43 de vida este de aquí 55 de velocidad ya os digo podríais mirar alguna cosita mejor vale por ejemplo este estoy seguro que va a tener 54 de velocidad 45 de vida vale un poquito mejor pero bueno ya os digo este Axie sería súper roto queréis saber en qué top mundial está este equipo vamos a ello y os lo enseño pues bien gente tenemos en rank 16 en top mundial 16 este equipo así que como os he comentado realmente está dentro del top y hay mucha gente que está utilizando este equipo en el top mundial así que vamos a ver una partidita vale gente vamos a ver por ejemplo a como gana a este equipo que es uno de los mejores equipos mundiales de Axie Infinity vamos a ello y así os lo enseño bien gente vamos a ver la partida ahora mismo como el equipo que os estoy comentando va a ganar a este equipo que tenemos una planta y dos peces que la verdad que son peces buenísimos vale gente que también hemos dado top está dentro del top mundial pues bien gente vamos a empezar como veis con doble nemo ataca con doble nemo en este caso vale a su planta y vamos a ver que pasa vale porque su planta hace serius vale y obviamente cata vale de ahí vamos a ver que va a pasar ataca primero obviamente el pez hace backdoor como os he comentado fijaros bien vale hace un backdoor buenísimo 140 daño 140 daño se acaba de comer su pez por eso he dicho que este pez es buenísimo acordaros lo que os he comentado anteriormente del tema del backdoor vale se acaba de desincronizar el equipo vale porque porque se ha cargado lo más fuerte que tenía vale entonces ahora tiene que sobrevivir con lo que tiene es muy difícil esto y entonces lo que haces es dejas KO la mente del rival y vas a por el rival porque te quedan tres Axies aún vale gente le quedan tres Axies vale vamos a ello vamos a ver como se libera en este caso la batalla y lo que hace es matar en este caso lo que sería su planta pero fijaros el Mech lo que hace vale se acaba de comer la planta por eso es muy importante un Mech vale de último porque porque lo que hace es comerse todos los tanques y ahora como le queda en este caso dos el pez y el Mech con toda la vida pues va a ser más fácil matar a este pez que ya os digo que está súper roto vale el pez que tiene el Dual Blade con esponje es uno de los más rotos del mercado también os lo digo gente que por cierto tenéis un vídeo hace poquito que lo hemos colgado y ahí lo vais a ver pero bueno estamos con el Mech que la verdad que es una locura y acabas de ver ahí has visto como ya lo deja en Last Standing y ahí lo veis acaba de morir vale gente victoria para el equipo que acabamos de enseñar gente espero de verdad que os haya gustado muchísimo ya sabéis estamos a punto de regalar miles LPs a uno de vosotros requisitos suscribirse dejar un botón de like y dejar un comentario positivo y tenéis mis asesorías por si os habéis quedado estancados en unas copas queréis saber cuál es el mejor equipo precio calidad queréis compraros un equipo no sabéis cuál o queréis asesorías porque queréis mejor al Naxi queréis llegar al top lo que queráis de asesorías tenéis las asesorías low pues aquí abajo te dejo todo y tenéis mi Discord vale gente lo he dicho de verdad que os haya gustado mucho este vídeo un besazo y hasta mañana no sabéis